Yo no sé por qué razón se han equivocado acerca de mi alma, acerca de mi esencia, de lo que soy yo. Pero hoy estoy aquí a decirles, se han equivocado de mi esencia, de mis obras, de mi espíritu, de lo que hay en realidad. Yo soy más la mujer que no sé quién dejar de estar, para decirles que no soy esa mujer que está aquí en el contacto, de la solución mexicana. Yo soy todas las mujeres que luchan y que luchan por ser alguien de sus pasos, de mis plenitos, de lo que soy yo.